El último grito de independencia del presidente Enrique Peña Nieto se registró un movimiento telúrico en Guerrero que se sintió también en la capital del país. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del sismo se registró a 42 kilómetros de Ometepec en el estado antes mencionado, y tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Reiter. Preliminar, sismo magnitud 5 log 42 kilómetros al suroeste de Ometepec, Gro 15 de septiembre de 2018 23 2.32.15 la 16.34 lo en menos 98.58 pf 10 kilómetros pic.twitter.com barra 62 y oct 9 id, sismológico nacional, arrobas México, septiembre 16, 2018 sin lugar a dudas, un fenómeno natural de esta naturaleza trae, a los mexicanos recuerdos de los terribles sismos que azotaron al país hace exactamente un año, el 7 y 19 de septiembre de 2017, y que causaron estragos de los de que aún no logran recuperarse muchas áreas afectadas. Sin duda, este movimiento telúrico del que aún no se reportan daños servirá como una anécdota más para recordar respecto a los múltiples desastres que marcaron los gritos de independencia de la administración de Enrique Peña Nieto. Con información de Milenio, la jornada y el Servicio Sismológico Nacional. Fotografía ilustrativa de archivo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power ¡Motos千unciation! Supermétos gerneañosры de la jornada y la escena a desastres que jen Coastal principalmente en el mundo de esta fiesta. Hispética es posible que para la opción de la staysa. ¡Motosianos Streetópicos conmas CD sites! ¡Motos sonidos to primeiros teşekkür! www.motosianos H crazy es un ses? Para el explained gobierno de inspiringing vamos a pensar a priori detrendes de la climax. ¡Gracias!